Santa Sede, el Papa aprueba decretos para un nuevo santo, 43 beatos y 8 venerables. El Papa Francisco recibió el 26 de abril al prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el Cardenal Angelo Amato, y autorizó la promulgación de nuevos decretos que darán a la Iglesia un nuevo santo, 43 beatos y 8 venerables, incluyendo a una joven laica de solo 18 años de edad. El beato italiano Alfonso María Fusco será canonizado gracias a un milagro atribuido a la intercesión de este sacerdote diocesano de Nápoles, Italia, fundador de la Congregación de las Hermanas de San Juan Bautista. Nació el 23 de marzo de 1839 y murió el 6 de febrero de 1910. El Santo Padre también aprobó el milagro atribuido a la intercesión del irlandés John Sullivan, sacerdote profeso de la Compañía de Jesús. Nació el 8 de mayo de 1891 y murió el 19 de febrero de 1933. También se ha aprobado el martirio de los albaneses Vicenzo Prenuzzi, arzobispo de Irracio, Albania, de la Orden de los Hermanos Menores y 37 compañeros asesinados entre 1945 y 1974, y los españoles José Antón Gómez y tres compañeros presbíteros de la Orden de San Benito asesinados en 1936. Además, el Papa reconoció las virtudes heroicas de ocho siervos de Dios.